¿Nos quieren decir algo? Tras las últimas publicaciones de Handersel y Kerem Bursin, los fans han descubierto algo sospechoso. Kerem Bursin y Handersel se conocieron durante el rodaje de la serie de televisión Loves Fishing the Air, una serie que enamoró a millones de espectadores y que fue transmitida en 85 países con el mismo éxito arrollador. Durante el rodaje de Loves Fishing the Air, los protagonistas mantuvieron una relación sentimental dentro y fuera del set de rodaje y aunque esta relación fue fugaz, esto los convirtió en una de las parejas más seguidas en las redes sociales. Los dos actores, a través de sus publicaciones en sus cuentas de Instagram, postearon unas fotos sospechosas de Kerem Bursin y Handersel, en las que se mostraron en forma para afrontar el comienzo de las vacaciones. La publicación simultánea de las fotos sospechosas de Kerem Bursin y Handersel emocionó a sus fans quienes se fijaron particularmente el cuerpo musculoso de Kerem Bursin y la belleza de Handersel, consiguiendo miles de likes y comentarios en un tiempo récord. Los fans se fijaron en un detalle revelador de Handersel. De las fotografías surgió un particular detalle que no escapó a la atenta mirada de los fans. En concreto señalaron a la gran pérdida de peso de Hande quien enfundada en un bikini negro, lucía un cuerpazo de infarto. Todos señalaron en gran cambio de la actriz desde que protagonizara a Lois Fissin Der. La actriz que sufrió una reciente decepción amorosa tras el final de su breve historia de amor con el actor Kahn Gildirim aparecía en las fotografías más delgada que de costumbre. Entre los seguidores de la actriz enseguida saltaron las alarmas y hasta se llegó a especular con que esta bajada de peso se podía deber a un pronunciado periodo de estrés por culpa de un exceso de trabajo. Si suele seguir sus redes sociales podrás ver que Hande no para ni un minuto viajando para cumplir con sus compromisos laborales y de representación de marcas. Por otro lado, hay que destacar que Hande suele comer sano y hace deporte de forma regular por lo que no habría nada por lo que preocuparse. Los dos han coincidido con sus fotos en forma para el verano. Algo que sí tenemos claro, es que el sospechoso cambio simultáneo de Kerem Bursin y Hande Ersel se debe a una vida ajetreada y llena de compromisos laborales que junto a una alimentación sana y bastante deporte, han conseguido que tanto Hande como Kerem estén más guapos y sexys que nunca. Pero ojo, Kerem también pasó por la lupa de sus fans, quienes se dieron cuenta del cambio físico tan brutal del actor hasta casi conseguir un cuerpo perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!